¡Hola Tecnos! Por aquí estamos de regreso. Bienvenidos a Tecnos Forever, su fuente de información del mundo de Warframe. Como ya sabrán, estamos a tope con la actualización y a medida que vaya realizando todo lo nuevo, pues iré compartiéndoles mis avances. Así de pronto sirve para ayudar en algo a los que se encuentren en la misma situación que yo. Sin embargo, antes les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí, pues háganme el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Créanme que no se van a arrepentir. También aprovecho para recordarles que tenemos canal en Twitch. Ahí estamos haciendo los directos de Warframe y de otros juegos más, así que si aún no me siguen, los invito a que se den una vuelta. En la descripción del video está el link. Vayan a verlo, vayan a verlo. Dicho esto, comenzamos. Nos corresponde hablar de una sección que hace tiempo no actualizaba, y es precisamente donde conseguir a X Warframe fácil y rápido. No sé si en este caso el título sea el más correcto, y es por eso que lo he modificado, de tal forma que lo he llamado donde conseguir a Grendel no tan fácil ni tan rápido. Pero bueno, entremos en materia. El Warframe Grendel está inflado por su apetito infinito y es conocido como el voraz glotón que siente hambre por la carne y huesos de sus enemigos, traga ejércitos enteros para consumir su fuerza o los vomita empapados en pútrida bilis digestiva. Cualquier parecido con la realidad de su vida es pura coincidencia. Para adquirir este Warframe tendremos tres opciones. La primera será comprando el paquete colección de Grendel a un precio de 565 platinos. La segunda comprando solo el Warframe a 325 peleles. Y la tercera, la más divertida y recomendada, sobre todo para aquellos que se quejan de que el juego es muy fácil y que no representa ninguna dificultad, pues es el Farmeo Extremo. Si nos decidimos por esta última opción, hemos de saber que necesitaremos adquirir tres localizadores que nos venderán en cualquier repetidor, específicamente donde el vendedor de honores de arbitramiento. El precio de cada uno de estos localizadores es de 25 esencias BITUS. Recuerden que estas esencias que nos servirán de moneda con los árbitros de EXIS, las podremos farmear en las misiones de arbitramiento. Sin embargo, para acceder, o mejor dicho, para que nos aparezcan, debemos haber completado absolutamente todas las misiones del mapa estelar. La compra de un localizador desbloqueará permanentemente la misión exclusiva asociada a él, garantizando que la recompensa de cada una sea un componente de Grendel en concreto. Estas misiones tendrán enemigos de nivel 40 a 45, aunque con una peculiaridad, los jugadores no podrán hacer uso de sus herramientas. Los Warframe y armas no se beneficiarán de ningún mod equipado y no se podrá utilizar al operador. La única excepción a esas reglas son los mods de aumentos de Warframe y aumentos arcanos, cuyos efectos son funcionales. El localizador de las neurópticas de Grendel desbloquea el carguero Archa EO, una misión de supervivencia de 20 minutos. Aquí lo más recomendable es enfocarse sobre todo en no quedarse sin soporte vital. Tengan en cuenta que sus armas no serán tan óptimas sin builds, así que no se enfoquen mucho en matar enemigos. El localizador del chasis de Grendel desbloquea los campos helados de RIDA, una misión de defensa de 15 oleadas. Aquí vale la pena enfocarse en matar a los enemigos a distancia, tratando de que estos se acerquen lo menos posible a la criocápsula. El localizador de los sistemas de Grendel desbloquea las minas de Karish, una misión de excavación donde los jugadores han de recolectar 800 de criótica. Mi recomendación es hacer las excavaciones de una en una, no se les ocurra tratar de defender a dos o más. Respecto a los warframes que utilicé, les comento que fui a la supervivencia y a la defensa con Inaros, enfocándome en su primera y segunda habilidad. Y en la excavación me equipé a Trinity, con lo cual procuré proveer de energía y vida al escuadrón, mismo que estuvo integrado por Hildryn, Limbo y Excalibur Umbra, con la única variación para la misión de excavación, en la cual en vez de Limbo, el WiiWi utilizó a Mesa Prime. En cuanto a las armas, básicamente mi daño lo basé en la Kripat Plaga y en la Nikana Prime. Es importante manifestar que las misiones de los localizadores desaparecerán una vez sean completadas, lo que requerirán nuevamente la compra de localizadores para desbloquearlas una vez más. Sin embargo, el jugador puede invitar a otros al escuadrón para que participen de la misión, entregándose el componente de recompensa a todos los jugadores participantes una vez esta haya finalizado. Esto último es una muy buena noticia para aquellos que no tienen activas las misiones de armistamiento o para quienes no se tomaron el tiempo para farmear esencia a TIT. Al adquirir los planos de chasis, sistemas y neurópticas, no nos quedará más que comprar el plano principal, mismo que encontraremos en el mercado de la nave a un precio de 35.000 créditos. Como ya saben, a continuación haremos uso de la fundición y lo demás pues ya será parte de otro video, específicamente cuando les comparta la vil que seleccione para el tío perdido de Rino. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos, espero que tengan un excelente farmeo, sobre todo llénense de paciencia y comuníquense lo más que puedan con su escuadrón de juego, esto puede llegar a ser fundamental por la naturaleza de estas nuevas misiones. En mi caso fui con los amigos del clan y lo hicimos a la primera, pero puede darse el caso que necesiten más tiempo, así que paciencia, paciencia y más paciencia. No olviden dejarme su amor Prime con sus likes, comentarios, en fin, con lo que quieran. Inviten a más gente para que seamos más aquí en Tecno Forever, vayan a Twitch, síganme en Twitch y como siempre, ¡nos vemos pronto!